En el primer semestre de 2021, el fondo con presupuesto participativo destinará 20.000 millones de pesos para apoyar a 831 jóvenes que ingresen o estudien en cualquiera de las universidades del área metropolitana. Adicionalmente, podrán elegir el pregrado de su preferencia. Según datos de la Agencia de Educación Postsecundaria Sapiencia, unos 15.000 aspirantes de los fondos EPM Universidades y presupuesto participativo se postularon a la última convocatoria de 2020, una cifra récord de inscripción. Para este periodo, la Administración Municipal amplió la base de beneficiarios a las 16 comunas y los cinco corregimientos. El presupuesto participativo ha representado una opción y una oportunidad para que los jóvenes de Medellín, nuestros hombres y mujeres de nuestra ciudad, nuestros adolescentes, accedan a la educación superior. Y eso nos ha diferenciado también nuevamente del resto del país. Han sido más de 12.000 beneficiarios de presupuesto participativo en programas de educación superior. Y ha sido una inversión de un poco más de 180.000 millones de pesos. Yo les invito a que de manera decidida participen con mucho entusiasmo en las jornadas actualmente en marcha de presupuesto participativo para priorizar las necesidades y para que prioricen en educación superior. Porque todas son importantes, pero la educación representa la forma más segura de transformar el proyecto de vida no solo de cada uno de ustedes, sino de sus familias y también para asegurar la competitividad de nuestra ciudad. Gracias al presupuesto participativo, hoy puedo iniciar mi carrera profesional y universitaria. Quiero invitar a los jóvenes que hagan parte de este presupuesto y no los desperdiciemos. Que gracias a la Alcaldía de Medellín, hoy nos brinda una oportunidad nueva para un mejor futuro. El fondo financia los recursos para matrícula y sostenimiento según las necesidades del aspirante, quien deberá estar en proceso de admisión, admitido o matriculado en una institución universitaria del Valle de Aburrá al momento de la inscripción. Desde la Administración Municipal se han invertido unos 178.000 millones de pesos con este propósito. La Alcaldía de Medellín reafirma su compromiso para que las personas tengan oportunidades reales de acceder a la educación superior como un camino válido para garantizar una ciudad incluyente.